Tiene la palabra la diputada Claudia Barnaza. Gracias, señor Presidente. Llegados a esta hora y después de 12 horas de sesión, creo que sólo vale señalar algunos comentarios para agregar en este proyecto, y que tienen que ver con el hecho de que estos temas llegaron para quedarse. Por el momento son temas de última numeración en la agenda del día. Pero seguramente en una nueva normalidad, los temas de la organización comunitaria, el trabajo comunitario y la atención, cuidado, crianza, formación de nuestros chicos y chicas, van a estar en primer lugar como el cuidado del ambiente, como la justicia social y como un nuevo modelo de desarrollo nacional. Es evidente que son los temas que llegaron para quedarse. Y entre esos temas, vale la pena resaltar que este proyecto pone en agenda, como muchos otros que están entrando a la discusión en comisiones de esta Cámara, pone en agenda aquella organización comunitaria que vino a saldar a lo largo de la democracia la ausencia estatal, la debilidad estatal, o la fragilidad de las propuestas estatales, a la hora de la educación, de la primera infancia, de las infancias, o a la hora de dar alternativas a la calle, a los chicos y chicas a la salida de la escuela. Nuestras casas del niño, nuestros jardines comunitarios, clubes de barrio, han hecho por nuestros chicos y chicas un enorme trabajo a lo largo de toda la democracia. Pero es en este tiempo, en el tiempo de la pandemia, donde este trabajo está haciéndose visible para las grandes mayorías. Este es el trabajo que venimos a valorar. Este es el trabajo que le pedimos al Estado, más allá de las leyes que ya tenemos, es el trabajo que le pedimos al Estado que reconozca de una manera particular. Y seguramente, así como hoy pedimos un cuidado especial en el marco de la pandemia, en un futuro no muy lejano, esta misma Cámara va a votar un régimen especial para los trabajadores y trabajadoras comunitarias. Ese es régimen que les debemos a la hora de reconocer que además de amor, en esas casas hay trabajo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Bernaza.